Saw es una de las sagas de películas del género terror más reconocidas a nivel mundial. Un Iceberg es un video en el que se narran hechos, curiosidades y teorías y conforme avanza el video, este se va volviendo más oscuro. Hola, quiero jugar un juego. ¿Recuerdas cuando te conectaste a aquella red pública? Pues resulta que adquiriste un malware. Y esto no te hubiera pasado si contaras con una conexión segura y espero hayas aprendido la lección. Por eso te hablaré de NordVPN, la mejor VPN en el mercado, que te ofrece una navegación rápida, segura y accesible, ya que cuenta con los mejores servidores en el mercado y lo puedes usar tanto en tus dispositivos móviles como en tu PC y desde cualquier sitio. Yo utilizo NordVPN para sacar el máximo provecho de las plataformas de streaming, sobre todo en Disney+. Pues soy un fan de los Simpsons y recientemente quería ver todas las temporadas. Lamentablemente, en Disney+, México, no tenemos todo el contenido de los Simpsons. Y por eso utilizo NordVPN, que con solamente un botón, puedo disfrutar del contenido exclusivo de Disney+, en USA, Francia y cualquier otra parte del mundo. Aprovecha, NordVPN empezó a dar grandes promociones, por lo que te dejaré mi enlace en la descripción por si te interesa desbloquear todo el contenido de tus plataformas de streaming. Ordenar cronológicamente la saga de SAW es demasiado complicado, pues las películas intercalan flashbacks del pasado de personajes, por lo que decir que SAW 1 ocurre primero es un error, pues si crees que viendo las películas en orden de lanzamiento estás viendo los hechos en orden, estás en un error. Pues hay fragmentos de SAW 8 que supuestamente ocurren antes de la primera película, por lo que, aunque no puedo decirte de manera explícita cuál película va antes y cuál va después, podemos resumir que SAW 9, conocida como Espiral, sí que es la última película de la saga. Como todo producto que goza de alta popularidad, SAW tuvo varias parodias, desde Scary Movie 4 hasta videos en YouTube introduciendo a personajes de otros medios, como por ejemplo Bob Esponja, dentro de las trampas de SAW. SAW Minecraft Games fue un evento en el que streamers participaron en un concurso por $20,000 dólares y quien se los quedaría sería aquel que sobreviva a los juegos. Sobra decir que estos estuvieron inspirados en la franquicia SAW, aunque no necesariamente llegamos a ver las trampas de las películas. Este evento fue tan esperado que supuestamente hubo ataques a los servidores de Mojang, es decir, los responsables llegaron a tirar completamente el modo online de Minecraft. Lamentablemente, el evento tuvo fallos de programación, lo que originó mucha crítica tanto al evento como a las personas detrás de él. Pues el evento estaba lleno de bugs e incluso el desafío final se tuvo que repetir en 3 ocasiones. SAW, por lo extensa que ha sido la saga, es normal que tuviera algunas escenas eliminadas. Por ejemplo, en SAW 3 vemos que la doctora Lynn intenta escapar y tiene una pelea con Amanda. También, en otra escena, vemos como Adam, el camarógrafo de la primera película, antes de que fuera raptado para el juego, habla y es amable con Amanda. Esto hizo que muchos especularan que debido a esto, Amanda decidió acabar con Adam en un acto de piedad. Otra escena de SAW 3, en la que Amanda le dice a la hija de Jeff que no confiera en quien la iba a rescatar, refiriéndose al detective Hoffman. SAW Legacy fue un nombre clave de la película Jigsaw de 2017. Y en un inicio, SAW Legacy sería el nombre oficial. Sin embargo, se pensó que este título podría dar spoilers respecto a lo que sucedería en el filme. Por lo que se pensó que el nombre Jigsaw funcionaría mejor para reinventar la saga. Pues, después de todo, Jigsaw es el nombre por el que se le conoce a John Kramer en la saga de SAW. Antes de que se estrenara la película de SAW, ya existía algo referente a la saga. Este era un corto de terror, el cual fue apodado en internet como SAW 0.5. Gracias a este corto, es que se decidió hacer la primera película de SAW. El corto se realizó en el año 2003. Este nos cuenta la historia de David, el cual se dedicaba a fumar y por esto sería puesto a prueba. Sin embargo, la prueba y la escena en general era igual a la escena de la primer prueba de Amanda. SAW ha contado con dos videojuegos, los cuales algunas personas creen que son canon. Es decir, que su historia también forma parte de las películas, debido a que aparecen algunos personajes de las películas. Sin embargo, esto es falso, pues el detective TAP, personaje que controlamos en el videojuego, fallece en la primer película de SAW. Daniel Matthews, el hijo de Eric Matthews, es uno de los personajes principales de SAW 2. Y como ya nunca más se le volvió a mencionar en toda la saga de SAW, Muchos creen que este sería uno de los discípulos de SAW, que aparecen encapuchados en SAW 7 o SAW 3D, junto a Gordon. Más tarde, el director reveló que esto era falso, pues realmente quienes aparecían junto a Lawrence Gordon, al final de SAW 7, eran Brad y Ryan, los dos chicos de la trampa de las sierras públicas. Inca Games es una página dedicada a crear juegos en los que se mete a personajes famosos a los juegos de SAW. Esta página se popularizaría por su juego Obama vs. Pigman. Sin embargo, después incluiría personajes como Bob Esponja, Los Simpsons, Scooby-Doo, Donald Trump, etc. Uno de los juegos más populares serían los juegos de Youtubers hispanos como Germán, Fernanfloo, Rubius, Dross, etc. Finalmente, todos estos Youtubers hispanos serían juntados en un solo juego haciendo un crossover bastante épico. SAW X es el actual proyecto de SAW más esperado por los seguidores de estas películas. Esta supuestamente contará con el regreso del personaje de Jigsaw como personaje principal con su actor original, Tobin Bell. Y supuestamente se situaría cronológicamente entre SAW 1 y SAW 2. Algunas personas creen que esta película se trataría de la secuela de SAW llamada Espiral 2. Pero, finalmente, esto no fue así. Según declaraciones del guionista de ambas supuestas películas, el cual afirmó tener dos guiones para la saga SAW. Es decir, SAW X y Espiral 2. Esta es una de las teorías más populares de SAW. Esta nos dice que el fotógrafo Adam sigue vivo, pues supuestamente Lawrence Gordon regresaría por él. Además de que supuestamente mucha gente dice que Adam ganó su juego. Aunque esto es un error. Pues como dice Zepp, Adam y Gordon perdieron porque se les agotó el tiempo. Otros creen que debido al audio final que John Kramer le dice a Adam, diciéndole lo mismo que le dice a Amanda, sugiriendo que este continuó como un discípulo de John, o que incluso buscaría la venganza del Dr. Gordon por no irlo a buscar. Sin embargo, esto me parece rebuscado, pues nunca más se le volvió a ver. Además de que el actor había propuesto aparecer en varias ocasiones nuevamente en la saga SAW. Sin embargo, sus peticiones nunca fueron aceptadas. SAW 8, también conocida como Jigsaw del año 2017, se esperaba que fuera el regreso triunfal de la franquicia SAW. Con un nuevo sucesor, el cual nos presentaron como el primer discípulo de John Kramer. Llegando a planear hacer una nueva trilogía basada en este nuevo reinicio de la saga. Ya que tuvo cambios de guión de último momento. Pues Anna, en un inicio, sería la sucesora de John e hija del mismo. Sin embargo, finalmente esto no ocurrió y nos dejaron como el nuevo sucesor a Logan. Y una película, la cual fue muy criticada. Y aunque a mi no me parezca mala, naturalmente esta está lejos de ser tan buena como la trilogía original. Cancelando su ya planeada secuela, Jigsaw 2. Sau Rebirth es un cómic el que nos cuenta la historia de origen de John Kramer. La historia de este cómic tenía sentido cuando fue lanzado. Pues este salió después de la primera película de Sau. Sin embargo, en ese entonces apenas sabíamos pocas cosas de John. Pues en el cómic, John Kramer trabajaba en una fábrica de juguetes. Incluso en esta crea a Billy. Sin embargo, como sabemos por las películas, John Kramer para crear a Billy se basó en el aspecto de Bobby. El muñeco que había hecho para su hijo. Pues lo que se ve en este cómic después sería contradecido por las películas. En pocas palabras, aunque el cómic en un inicio se hizo con la intención de ser canon, finalmente no lo fue. Existe una teoría que afirma que Kevin de la película Mi Pobre Angelito o Home Alone se convirtió en John Kramer. Pues ya no solo es que ambos se parezcan físicamente. Pues estos son caucásicos de ojos azules. Además, supuestamente, las trampas ingeniosas de Kevin serían una versión primitiva de los artilugios de ingeniería de Jigsaw. Además, que ambos personajes se comunican con sus víctimas de manera no directa. En lugar de esto, ambos emplean grabaciones. No obstante, aunque esta teoría tenga su sentido, lo cierto es que no creo que esta teoría sea real. Las películas de Jigsaw, aunque sí han tenido una gran recepción por parte de la mayoría de la audiencia. Por otro lado, lo cierto es que la crítica ha sido bastante fuerte contra la saga Jigsaw. Pues la tachan de repetitiva. Abusar de violencia. Tener una mala trama. Etcétera. Pues, aunque las críticas respecto a las primeras tres películas fue positiva, las películas a partir de las cinco han aumentado las críticas y estas también por parte del público. Llegando a puntos de que, por ejemplo, Jigsaw sería una película dividida en dos partes. Es decir, algo así como lo vimos en películas como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que tiene tanto parte uno como parte dos. La segunda parte supuestamente nos mostraría más de Lawrence Gordon como sucesor del legado de John Kramer. Existen muchos supuestos finales alternativos de las distintas películas de Jigsaw en YouTube. Sin embargo, estos no son reales, pues de la única película de Jigsaw que se sabe que tuvo distintos finales fue de la película Jigsaw 2, para la cual se grabaron cinco finales diferentes. No obstante, por más que busqué, no encontré ninguno de los supuestos finales, por lo que seguramente estén en algunas de las oficinas de las productoras, si es que eso aún existen. Jigsaw es una saga que tiene contenido no apto para los menores de edad, y aunque en algunos países como Argentina llegaron a prohibir la entrada a los cines en menores de edad a ver estas películas, lo cierto es que, aún así, fueron muchos los menores que llegaron a ver la saga completa, pues en lugares como Latinoamérica, la piratería de películas estaba a la orden del día, pues existían puestos en los que vendían los DVDs piratas, y era la forma de muchas familias de ver estas películas, incluso exponiendo los contenidos de Jigsaw a menores de edad. Jigsaw ha sido señalada como un término bastante extraño, el cual tiene como título GORNO, esto sería la combinación de dos palabras prohibidas en YouTube, significándose TORTURA NUR, supuestamente este subgénero de películas en el cual cae la franquicia de Jigsaw, según algunos críticos, es parte de un ciclo de violencia y misoginia, que arrebata algo a la gente que lo ha visto. Ante esto, los creadores de Jigsaw han negado que las películas se centren en este término. Se ha hablado demasiado de que actores han querido regresar a la saga de Jigsaw para hacer apariciones o cameos en distintas películas. Sin embargo, debido a problemas de agenda, los actores no podían volver a interpretar sus papeles. Algunos de los personajes de los cuales se planearon su regreso fueron Daniel Matthews, Lawrence Gordon, antes de su aparición en Jigsaw 3D, el oficial Rigg, entre otros. Quizá conozcas al muñeco que representa ya no solo a John Kramer, sino también a la saga de Jigsaw, pues este se llama Billy, un nombre que resulta bastante dócil para todo lo que este representa. Cuando vemos las películas de Saw, uno de los escenarios más hipotéticos que nos vienen a la mente es pensar si nosotros seríamos capaces de lograr sobrevivir a una de las trampas diseñadas por John Kramer, pues la respuesta más lógica a esto es que no sobrevivirías a estas, pues el tiempo de reacción después de despertar es muy corto, pues mientras ves la televisión con Billy dándote las instrucciones, posiblemente estés tan asustado que no seas capaz de llegar a comprender la situación. Y en el caso de que sí, lo cierto es que cada organismo de una persona es diferente al igual que la tolerancia al dolor. Si a todo esto sumamos que la gran mayoría de víctimas de Jigsaw estadísticamente no suelen sobrevivir, nos deja claro que lo más probable es que casi nadie sea capaz de sobrevivir a una trampa de Jigsaw. El documental de Scott Tips es un material extra que se nos mostraba en el DVD de Saw 2. Este nos cuenta la historia de Scott Tips, un joven que conocía a Adam. Este se preguntó qué había pasado con él y llegó a la conclusión de que Adam había sido una víctima de Jigsaw. Esto hizo que Scott se obsesionara con Jigsaw y comenzara a investigar sobre él. Este, al ser un caso delicado, no pudo tener acceso a buena información, por lo que llegó a la conclusión de que tenía que ponerse a prueba en un juego creado por él mismo para así llamar la atención de Jigsaw. Y eso hizo. Y aunque no se nos muestra si Scott Tips llegó a sobrevivir, lo más posible es que éste no consiguiera salvarse de su propio juego. Supuestamente las películas de Jigsaw tenían gran confidencialidad respecto a su trama, algo similar a lo que podemos ver actualmente con las películas del UCM, es decir, de Marvel, en las que se hace lo posible porque no se revela información antes del estreno. Y es por esto que aparentemente cada actor tenía guiones diferentes para así reducir el número de personas que conocieran ciertos detalles relevantes para la trama de la franquicia de Saw. En Saw 2, entre las personas encerradas en la casa, tenemos a Obi, quien fue quien le ayudó a John Kramer a raptar al resto de concursantes, pues antes de su prueba, la cinta con las instrucciones de su juego se encuentran junto a una persona con cara pintada. Esto comenzó una teoría de que esta persona era la misma que estaba con unos taladros en Saw 1, ya que a éste John Kramer le dice que será parte de algo más grande que él mismo. No obstante, lo cierto es que esto no está comprobado. Se ha debatido mucho al respecto del destino de la familia Gordon, pues lo último que supimos de su esposa e hija fue que escaparon de Zepp, por lo que posiblemente ellas simplemente decidieron seguir sus vidas. Sin embargo, es posible que no del lado de Lawrence Gordon, pues éste, recordemos que ahora se dedicaba a ayudar a Jigsaw, por lo que no creo que éste, aparte de dedicarse a su trabajo, a ayudar a John y aparte atender a su familia, por lo que posiblemente éstas siguieron una vida normal sin Lawrence Gordon. Existe un peluche oficial de Billy. Éste incluye un certificado de autenticidad de que pertenece al merchandising oficial de las películas. Supuestamente, el valor de éste peluche es de 315 dólares. En 2021, unos productores de Saw dieron a conocer que harían un juego NFT de Saw. Básicamente, un juego que de videojuego tiene poco y se centra en vender NFTs con la finalidad de que la gente especule, compre uno y en un futuro hipotético e ideal, revenderlo por más dinero. Estos NFTs tendrían un costo de entre 60 a 200 dólares. Y aunque no puedo decir que esto vaya a ser una estafa porque no conozco todos los detalles del proyecto, el hecho de pagar por una foto digital de los planos de las máquinas de Saw es algo que al menos yo no compraría. Piggy es el nombre que los fans le dieron a la marioneta del imitador de Jigsaw que conocemos en el spin-off de Saw llamado Espiral, pues el nombre real de esta marioneta no es Piggy sino Mr. Snuggles. En un cine de Massachusetts en el año 2010 en el estreno de Megamente una película apta para todos los públicos accidentalmente en lugar de proyectar Megamente la película programada se proyectó Saw 3D recordemos la primera escena que tuvo Saw 3D y lo peor es que en la sala había demasiados niños encima los dueños del cine tardaron en percatarse del error por lo que muchos padres tapaban los ojos de sus hijos ante las escenas y posteriormente se quejaron al cine supuestamente uno de los padres declaró que su hijo tuvo traumas y pesadillas durante años por ver estos fragmentos de la película lo único que dio el cine en compensación fueron unos boletos de cortesía existen mucha gente que ha llegado a simpatizar con John Kramer pues este no es el típico villano que es malo porque sí sino que su historia de origen y motivaciones son más profundas sin embargo aunque en un inicio John Kramer parezca que solo castiga a personas que realmente no aprecian su vida lo cierto es que también llega a poner a prueba a gente que no hicieron algo malo ve a Celine la doctora que lo único malo que hizo fue ser infiel a Jeff o el propio Lawrence Gordon cosa que creo que absolutamente ningún villano se metería en la relación de dos personas además de que aunque algunos personajes como Amanda digan que Jigsaw les ayudó lo cierto es que si esto ocurriera en la vida real nadie se sentiría agradecido con Kramer pues posiblemente lo verían altamente exagerado pues no porque seas un policía que intenta salvar a todos como el caso del oficial Rick significa que no aprecias tu vida en la página oficial de la película de Jigsaw del año 2017 se nos mostraron algunos personajes con máscaras de cerdo los cuales parecían ser un culto a Jigsaw por las frases que los mismos afirman tales como Seth el cual estudió sobre las trampas de Jigsaw y ahora dice estar listo para construir Withheld diciendo que quizá fue vista en televisión pero que nadie la conoce y la última Margaret diciendo que sobrevivió al juego y renació y afirma estar agradecida de estar viva especialmente esta última frase originaría la teoría de que estos son sobrevivientes de una de las trampas de Jigsaw y que se sienten agradecidos con él por lo que iniciarían un culto para adorarlo como si de una figura religiosa se tratara hay mucha gente que afirma que las películas de Jigsaw no son de terror a pesar de que el género de estas sea efectivamente el terror pues estas personas argumentan que a la hora de ver las películas de Jigsaw no están sintiendo terror en sí sino que más bien la ven por el morbo de las escenas que existen las películas de Jigsaw estuvieron vetadas en algunos países pues como ya mencionamos en el caso de Argentina se prohibía la entrada a menores de edad a las salas de cine sin embargo en otros países como Tailandia se llegó a decir que la emisión de las películas de Jigsaw representaban una amenaza para la seguridad pública y finalmente en Alemania se negó estas en las salas convencionales por la supuesta violencia que existe en los filmes la propaganda que se suele hacer en Saw es cuando menos curiosa por ejemplo en casi todos los años con un fin altruista donan sangre a hospitales bajo lemas o eslogan referentes a la saga de películas pero sin duda una de las propagandas más curiosas es que se vendieron carteles por 20 dólares de la película estos carteles fueron creados empleando tinta combinada con sangre del actor Tobin Bell es decir la persona que interpreta a Jake Saw para representar la sangre en las películas de Saw normalmente se mezclan colorantes para dar ese aspecto rojizo sin embargo para la película Saw 5 se empleó sangre de animales y aunque no pude encontrar cómo fue que se consiguió esta sangre es posible que no se haya conseguido acabando con otro animal sino que ésta venía quizá de carnicerías o supermercados que se encargaran de almacenar estas carnes se es uno de los personajes de la entrega de Saw pues en una entrevista a uno de los creadores de la película dijo que para crear a este personaje se inspiró en un suceso real en el que una persona se dedicaba a irrumpir en casas ajenas para hacerle cosquillas a la gente en los pies y quizá te preguntes esto que tiene que ver con sep pues la persona que se dedicaba a entrar a las casas a hacerle cosquillas a la gente cuando fue capturado dijo que estaba siendo obligado por alguien más a hacerlo al investigar los policías descubrieron que esta persona estaba recibiendo por correo piezas de rompecabezas las cuales tenían las indicaciones de que rompiera en ciertas casas específicas hacerle cosquillas a los habitantes en sus pies supuestamente varias escenas de la saga se llegaron a basar ligeramente en acontecimientos reales sin embargo no logré encontrar pruebas de esto por lo que posiblemente esto sea falso el videojuego de south tiene cierto grado de violencia sin embargo sus críticos no les bastaría con compararlos con obras como gta y otras sagas de videojuegos que contienen violencia sino que agregaron que la saga gta tiene cierto toque humorístico por otro lado catalogaron a south de videogame como un tutorial para que los sádicos disfruten afirmando que las escenas que se ven en el videojuego son para gente enferma y de mal gusto si hacemos memoria recordaremos que en la primera entrega de la saga se afirma que a Jigsaw le gusta ver sus juegos en primera fila sin embargo en el único juego en el que se le vio en primera fila fue en la primera película de Saw y aunque recordemos que John Kramer ya tenía que estar en cama desde Saw 3 esto no justifica el por qué Jigsaw no estuvo presente en la casa de Saw 2 viendo a los participantes una respuesta a esto podría ser que estaba poniendo a prueba a Amanda pues recordemos que ella estaba infiltrada por lo que posiblemente Jigsaw aunque no estaba en primera fila sí que observó todo desde cámaras supuestamente en Reino Unido en la proyección de Saw 3 una de las películas de la saga considerada como de las más fuertes aparentemente durante su proyección causó varios desmayos en los espectadores al ver las escenas según una página de noticias llamada BBC hubo una avalancha de desmayos y muchas personas tuvieron que ser llevadas a un hospital para ser atendidas España 2009 hubo una polémica debido a Saw pues la entrega de Saw 6 fue catalogada como una película X es decir únicamente para los adultos esto fue decidido por el ministerio de cultura esto hizo que muchos críticos consideraran que esto fue injusto sin embargo se decidió que únicamente la película sería proyectada en salas exclusivamente para adultos en las mismas que se ponen las películas no por 20 de marzo de 2009 dos chicos menores de edad John de 15 años y Nor de 14 años de edad fueron acusados de realizar un complot para quitarle la vida a dos estudiantes y un oficial escolar afortunadamente este plan fue frustrado debido a la intervención de la madre de John según la declaración de la madre estos dos adolescentes querían asegurarse de tener cámaras y videocámaras para poder tomar fotos de todo lo ocurrido para que la gente supieran y así ellos pudieran volverse famosos después de detener a los adolescentes estos confesaron que incluso la lista de futuras víctimas era más grande después confesaron que su modo para desprender la vida de sus víctimas sería emulando las escenas vistas en la saga Soul en el año 2017 dos adolescentes de 13 años jugaron una broma a una anciana llamada Beverly Dickson mandándole una nota que decía hemos encerrado a una amiga tuya en un lugar de tu casa debes encontrarla en 10 minutos y sacarle el corazón o llenaremos el edificio de gas venenoso es tu juego quieres vivir o morir la anciana ya presentaba problemas de salud y regresaba a su casa después de asistir a un funeral y aunque la mujer ya presentaba problemas de salud no se sabe exactamente el que si el derrame cerebral que tuvo la mujer ese día fue debido a la broma lo cierto es que afortunadamente la mujer sobrevivió pero desde aquel entonces la broma le dejó secuelas han han existido gente que se dedica a quitarle la vida a otros que se han inspirado en sao para llevar a cabo sus modus operandi es decir su forma de proceder para despojarle la vida a sus víctimas una de las personas fueron unos ladrones de banco que planeaban hacer una distracción con una bomba falsa que sería portada por un chico llamado Brian Douglas que tendría la bomba falsa y una serie de instrucciones para desactivarla y así retrasar a las autoridades algunas de las notas decían actúa ahora piensa luego o morirás lamentablemente se cree que sus cómplices lo traicionaron y pusieron una bomba real con instrucciones tan complejas que eran imposibles de cumplir para así hacer perder más tiempo a las autoridades y así cuando Brian fuera detenido no pudieran delatarlos finalmente el otro caso el de Matthew Tingling un hombre que arrebató la vida de Richard para gastar 240 libras lo que es casi equivalente a 300 dólares y aunque su método no es completamente similar a los métodos empleados por Jigsaw esto se relaciona debido a que se descubrió en casa de Matthew un DVD de Saw que si que puede ser una coincidencia que una persona loca porque es lo que es pues una persona que es capaz de hacer lo que Matthew hizo por 300 dólares es una persona loca y que esta casualmente tenga un DVD de Saw esto puede llegar a ser una coincidencia sin embargo el que alguien sádico vea una película sádica es completamente curioso espiral la última película de jigsaw nos habla de una problemática que en su día afectó mucho y en lugares como latinoamérica no me sorprendería que siga sucediendo y es el abuso del poder policial para así tener acciones que éticamente son inmorales abusando de su posición como autoridades finalmente lo último por agregar de esta película es que supuestamente esta fue censurada para que pudiera transmitirse en salas normales y no salas exclusivas para los adultos para el estreno de jigsaw 2017 junto a los carteles del culto de jigsaw aparecieron algunas celebridades representantes de la comunidad LGBT en la que se apoyaba que personas homosexuales y transexuales pudieran donar sangre pues en aquel entonces existía una sensación llamada food and drug administration la cual se dedicaba a poner trabas que impedían que las personas mencionadas pudieran donar sangre esto debido a un dicho tonto que antes se tenía John Kramer la persona detrás de jigsaw y villano principal de la saga saw tenía una filosofía que puedes estar de acuerdo con él o no que puedes ver como este con el pasar de las películas se llega a contradecir o te puede llegar a parecer extremista sin embargo en esta vida hay que ser eclécticos es decir tomar lo bueno de aquello que vemos en este caso la filosofía principal de John Kramer aprecia tu vida agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este canal sin nada más por agregar adiós mi panita se te quiere